No hace mucho tiempo que la municipalidad de Mollibamba ha inaugurado el puente Tepinillo. Ya empieza a notarse los primeros problemas luego que la plataforma sufriera una rajadura producto de la imprudencia de un camión que sobrepasó el límite permitido de la capacidad de tonelaje para la cual fue construido. Según refieren los vecinos, hace unas semanas un camión sobrecargado de ladrillos utilizó el puente Tepinillo a pesar que las indicaciones precisan que solo puede soportar un máximo de 10 toneladas. Eso fue lo que causó que el puente se deteriore en la parte de la plataforma. ¿Desde cuándo? Está inaugurado, es en mayo, mayo, ¿no? Mayo, finales. Ya, desde el mes de mayo ahora ya ha presentado problemas. ¿Cuáles son los problemas que se han presentado o qué es lo que le han dicho los amigos que han venido a hacer este parchado? No, lo que pasa es que la vez pasada vino un camión cargado de ladrillos, ya, y es donde han hecho el... han producido un rompimiento en el puente. Y bueno, ahí ha estado, la municipalidad ha venido, o sea, la municipalidad o la empresa creo, ¿no? Sí, buenos días, señores periodistas. Mire, la queja que tenemos es al abuso de la empresa constructora de este puente porque ya hace más de un mes que tienen en la reparación, digamos, de la parte del puente que se ha roto, lógicamente no lo han hecho como debería ser. Y de tal manera que están trabajando un lado, pero el otro lado lo dejan tapado con unos tremendos bloques de concreto que han estado ocasionando ya tres accidentes de los vecinos. Aparte de los turistas que pasan por aquí, que vienen a velocidad y todo eso, que no lo toman la apreciación de esa manera, de tal manera que he estado corriendo varios accidentes. Entonces, anoche, a las ocho de la noche, uno vecino, un vecino acá con dos niñitos, ha sido agolpeado. Los niños han quedado tirados en el suelo, ensangrentados los niños. A consecuencia, aparte de eso, aparte de esos bloques que han dejado ahí más de la mitad de la vía, con esos bloques, esta parte está en absoluto oscuridad. No tiene iluminación para nada. Claro que ya le han puesto todo, pero al parecer eso no sirve. No hay iluminación. Está totalmente oscuro. Y nadie dice nada. A través de sus cámaras mostramos esta queja, señores periodistas. Muchas gracias que han venido. Y que las autoridades, por favor, tomen carta en el asunto, que vengan a ver, porque nosotros estamos realmente aquí con mucho peligro. Mucho peligro. Tenemos miedo de que nuestros niños aquí, al salir... A veces es oscuro. Da miedo, ¿no? A veces uno se viene tarde. Ahí no ha de haber una persona del mal vivir, que nos haga algo. Por ejemplo, ayer mi hermano se ha accidentado aquí con sus dos hijitos. Estaba huyéndose y como usted es oscuro ahí, se ha volteado y ha tenido un accidente. Mi sobrino ahorita está mal porque se había roto la cabeza. Y no es el único accidente, son como dos, tres accidentes que están pasando aquí en el barrio. Por el tema. No hay cuándo le quiten ese... ¿Hace cuánto tiempo está ese montículo ahí? Ya está como 15 días que le han dejado ahí. De un lado. De un lado. Y del otro lado otros 15 días también. Y es que el peligro es que hay gente que viene en velocidad, en plena bajada, y hay otro que viene por acá y muchos ahí se encuentran, pues lo que pasaba ayer, ¿no? Y pedimos a los que están a cargo de la obra, que vengan a retirar ese montículo de tierra que está ahí. Porque ya basta de accidentes y el tema de alumbrado público también para el sector. En este lugar existe un comité conformado. ¿Ya coordinaron ya con ustedes, los vecinos, para enviar tal vez un documento? Sí, señor. Sí, porque han dejado su número telefónico, todos nos comunicamos con ellos, pero mientras que no haya de repente una muerte, no haya destrozados, no nos van a hacer caso, no nos van a tomar en cuenta. Es por eso que les pedimos a las autoridades, aquí estuvo el alcalde, estuvo los regidores, haciendo la celebración, ¿no?, de la entrega, de la inauguración, pero hace no es ni tres meses o tres meses y ya se están produciendo estos problemas aquí. ¿Y las rajaduras de la pista? Sí, rajaduras, no funciona el alumbrado eléctrico, eso es lo que está pasando y al parecer no les interesa, no les importa a ellos. Como no viven aquí esos señores que han hecho la construcción, como ellos no sufren estos accidentes, no hacen nada, amigo, esa es la queja que tenemos. Al parecer la construcción de este puente no habría aguantado el peso de un camión con ladrillos. Eso, al parecer, eso, señor, yo lo que sé es que han comenzado a parchar esa, pero yo no sé cómo habrá pasado eso, pero está mal, lógicamente, ¿no?, esa construcción nueva. No basta para 10 toneladas. Tres meses, no, ni tres meses, ni tres meses. No, no han respetado también el camión que ha entrado, no han respetado lo que dice la señalización. Es 10 toneladas y normal ha entrado el camión y ha producido eso. Señor, pedimos, por favor, que se solucione prontamente esto por el bien de la salud de aquí, de los vecinos que usamos día y noche cuando tenemos que salir por esto. Muchas gracias por venir y apoyarnos con esa necesidad que tenemos. ¿Cuál es su nombre? César, vecino de Tepinillo. Sí. Gracias. 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 Gracias.